La Tierra fue destruida, extinta. Somos los últimos sobrevivientes de la humanidad. El futuro depende de nosotros. A través del universo, en el planeta Terra, un mundo de paz y armonía. ¿Estás pensando lo que yo pienso? ¿Regresar e ir a casa? ¡Una carrera! Está la última oportunidad de supervivencia de la humanidad. No nos queda más tiempo. En la nave solo queda aire para otros dos meses. Su plan requiere nada menos que la conquista de Terra. Tenemos tecnología superior y armamento, defensas impenetrables. El error sería no actuar. ¿Qué es eso? Ha comenzado. Si los terrestres invaden, destruirán toda la vida en este mundo, incluyéndome. Ay, no. Tiene que haber otra manera. Estoy convencido de que en el peor momento, todas las cualidades que nos hicieron grandes nos harán fuertes. Sus acciones en las próximas horas nos harán obtener un nuevo hogar o condenarnos a la extinción. Sujétate fuerte. Este será un viaje turbulento. ¿Por qué están haciendo esto? ¡Dispárenle a esa nave! ¡Hora de irnos! ¡Regresen al fuego! ¡Es una trampa! ¿De qué lado estás, el nuestro o el de ellos? Decide. Batalla por terra en 3D.